Hacemos al amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé no te pasa nada, vuelves de loca. Y tu novio te trata mal, él no te controla. Ella escrita. Mialita, ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Los hombres te amo pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Bebecita